La política de la institución de comportamientos como organizaciones, o al menos no que se suicida, o al menos no, porque se viene a un ejemplo mapa de conocimiento, y para tener un mapa de conocimiento hay que tener análisis del discurso, o sea, entiendo, entiendo yo, ¿no? O sea, al menos no hay una contabilización de que esto está usando métodos y términos que existen, que tienen nombre, que tienen toda una teoría detrás, y que puede ser personales en el mundo para estudiar en el mundo, y todo eso, pero me parece que perfectamente pueden llevarse a la estudiar en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo. Sí, es como una noción de cultura, sí, porque yo sí estuve viendo el trabajo de Roma, de eso lo presentó en otras oportunidades, en el hipogólogo, y habló de paradigmas sociales. Entonces, evidentemente, la apropiación del técnico en cambio, en cambio disciplinario, él dice quizás a un nivel no consciente del uso de las mismas, incluso eso es lo que a, si no, la exploración adivada de las mismas. ¿Y es la situación? ¿Qué? 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 No, yo tenía… lo que pasa es que lo quise intervumpir cuando… Puso Soleil, su servidor Juan Carlos Orozco Auli, vengo de la Universidad de Guadalajara, México. La situación y la pregunta es para ti Soleil, hablabas de factor humano, hablabas de conocimiento y un punto muy importante lo que es la alfabetización informacional para ti. Y lo comento porque ya me tocará mi turno, yo soy muy acorde a ese término que nos manejaba. Desde ese punto de vista para ti que es esa alfabetización informacional. Bueno, el término de la acción de la comunicación ha sido bastante publicado por los profesionales de la comunicación. En esencia dejaba un poco de los conceptos, venir preparar a la persona para poder enfrentarse a sus besos que les den antes, que las vengan a sentir bien. Pero en el caso de la violencia, no hay nada más que la gente, la gente, la gente, la gente... Gracias. 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 No es posible, ninguna supercomputadora es capaz de manejar la información que sale de este laboratorio. Y entonces es una red de redes de computadoras que a nivel mundial está haciendo ese trabajo. Otro recendo muy interesante es ahora con la tecnología. Antes los antrónomos miraban al cielo con los telescopios y ahora ya no miras al cielo. Ahora tú tienes radiotelescopios y los radiotelescopios alimentan directamente a tus computadoras. Entonces, en vez de que tú miras por tu telescopio, tú tienes ahora que mirar las bases de datos. Lo que todos los telescopios del mundo están compartidamente, que es una cosa que debemos como humanos celebrar, el hecho de la generosidad con la que actualmente se está compartiendo la información, de qué podría significar una ventaja competitiva de datos. En resumen, yo creo que se puede decir esto y desatizar que los grandes efectos del presente la vida es un espacio transdisciplinario en el que temas como matemática, informática, computación, siendo la necesidad de la computación, tienen un papel central y los tres de la vida es un trabajo de aplicación de la cuarta. Yo creo que ratifica la visión con que hace muchos años los gobernantes de este país decidieron hacer aquí, en el 31 aniversario del CENIC, el Centro Nacional de Investigación Científica, que hay una escena en donde estuvimos platicando con el comandante Fidel Castro, él decía que la apuesta, una de las apuestas y constantes de Cuba era precisamente, yo creo que la visión se ha comprobado como que era la realidad de algo estratégico. Yo no voy a tener tiempo de hablar de otra cosa que es fundamental, que es el tema de la educación, de la tecnología para la educación, la información para la educación, pero definitivamente los países latinoamericanos tenemos volúmenes y mentos de personas que necesitamos educar y muy pocas personas con un alto grado de capacitación. La única solución que tenemos es la tecnología. Y los países que no abordemos eso con la más alta prioridad, verdaderamente yo creo que vamos a tener una dificultad muy grande para poder sobrevivir en el contexto internacional. Definitivamente lo que resumo aquí es que ciencia y tecnología están si o si en una mancuerda que se ha ido potenciando y efectivamente son factores importantísimos desde el desarrollo social. Esto no es algo que digamos o que nosotros veamos, vamos a ver qué dicen nuestros vecinos del norte. Aquí tenemos un reporte que produjo en 2005 el VITAC, el Presidential Information Technology Advisory Committee de los Estados Unidos. Yo generalmente vemos en México que siempre estamos nosotros mirando las normas que probablemente están haciendo para tratar de copiar. Aquí esto salió en junio de 2005. Y afortunadamente nosotros por unos cuantos meses, casi un año les ganamos en la UNAM con un proyecto que ahorita voy a mencionar. Pero que esto nos sirvió mucho que haya salido el reporte porque confirmó la pertinencia que tenía el lanzar ese proyecto en mi universidad.